Las exportaciones en el año 2020 fueron variadas. En el régimen tradicional tuvo un comportamiento positivo en términos de valor, mientras que en el régimen de zona franca bajó en un 30%, dijo Guillermo Jacobi de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Las exportaciones en el 2020 estuvieron variadas. Por un lado, en el régimen definitivo o en el régimen de zona franca fueron encontradas, dado que en el régimen de zona franca bajaron las exportaciones y en el régimen definitivo, en términos monetarios, subieron. Pero si bien es cierto que tuvimos una disminución en el régimen definitivo o lo que se conoce como el régimen tradicional del 1.4% negativo en lo que es volumen, debido a que hubo un aumento general en los precios de los productos que nosotros exportamos, entonces tuvo un comportamiento positivo en términos de valor. Pero no así en zona franca, que durante la época fuerte de la pandemia, inclusive, llegó a bajar casi hasta el 30%. Pero este año vamos a cerrar en negativo en zona franca y en positivo en el régimen tradicional. En general, yo diría que vamos a cerrar aproximadamente como un 10% negativo en general, en lo que son las exportaciones totales de Nicaragua. Ahora, los rubros que sí llamaron la atención fue el oro, que el oro definitivamente tuvo un comportamiento histórico y en récord. A octubre ya llevábamos 542 millones de dólares exportados en oro, que esto equivale a 145 millones de dólares adicionales al año pasado. La carne también tuvo un desempeño importante, ya que en octubre llevábamos 41 millones de dólares arriba del año pasado. Sin embargo, tuvimos una reducción en café oro y en azúcar. Chacovit concuerda con otros empresarios y productores que las reformas tributarias deben ser analizadas o anuladas. Mira, las reformas tributarias definitivamente tienen que ser analizadas. Si se pueden ser anuladas, pues aún mejor. Es decir, algunos de nosotros interpusimos ante las cortes demandas para que se anulen esas reformas. Porque lo que está sucediendo es que si bien es cierto que se está exportando más, el exportador está ganando menos. Y cuando el exportador gana menos, entonces sucede algo que es importante. Deja de invertir. ¿Por qué? Porque el dinero que vas a tener para invertir lo estás utilizando para pagar impuestos. Y los impuestos que se están pagando ahorita, las empresas simplemente no lo aguantan. Son impuestos yorninos, son impuestos que están confiscando tu patrimonio. ¿Por qué? Porque definitivamente muchas empresas para poder pagar estos impuestos y sobrevivir han hecho uso de su patrimonio para poder hacerle frente, para poder mantener el empleo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.